Aquí en Següenza algunos restaurantes están de enhorabuena, en concreto este, el restaurante Nola, acaba de conseguir su primer sol de la guía Repsol. Por eso su chef Jorge Maestro nos abre las puertas de su restaurante para explicarnos cómo se siente con este reconocimiento. ¿Qué tal? Bueno, ¿contento por ese sol de la guía Repsol? Sí, muy contentos. Al final es un reconocimiento a los ocho años de trabajo que llevamos hechos en Següenza y pues consolida nuestra carrera y nos consolida como destino turístico en Següenza. Reconoce que este reconocimiento fue toda una sorpresa. Y bueno, pues decidimos ir y la verdad es que fue una sorpresa que nos dieron el sol. El restaurante está situado en uno de los edificios más emblemáticos de Següenza, del que se sienten orgullosos. Al final estamos en la Casa del Doncel, que es un edificio histórico de finales del XIV. Es la obra civil del estilo gótico más importante de Següenza. Y bueno, tiene mucha relación con nosotros porque al final nosotros nos llevamos Nola por Ruperto de Nola, que fue cocinero del rey de Nápoles. Y tenemos de hecho dos reediciones de ese libro de cocina que escribió del siglo pasado. El libro se hizo, se terminó a finales del siglo XIV como la casa. Entonces, pues bueno, nuestra cocina es muy tradicional, nuestro nombre es tradicional, estamos en un edificio histórico, todo está ligado. El chef nos comenta... Y Nola no tendría ningún sentido fuera de otro sitio que no fuera Següenza. Al final, Següenza nos lo ha dado todo eso. Pero los que pierden el sentido son sus clientes con estos ricos platos. Gracias. 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 Gracias.